Miren qué bueno que está este puzle de reloj. El problema es que le faltan todos los números y todos sus anillos. ¿Vamos a buscarlos juntos? ¡Guau! Todos los números están flotando en esta piscina de slime. Empezamos por este, que es el número 1. ¿Pueden verlo? A ver si es este. No. ¡Aquí está! Este es el número 1. El número 1 es de color naranja. ¿Sabes cuál es el número que le sigue el 1? Es el número 2. ¡Está acá! El número 2 es de color amarillo. ¡Guau! ¡Qué pegajoso que está! El número que le sigue el 2 es el número 3. ¿Alguien lo ve? Este no. A ver si es este. ¡Sí! ¡Es este! El número 3 es de color verde claro. Ahora vamos con el número que le sigue el 3. Es el número 4. Desde acá ya lo puedo ver. Aquí está. El número 4 es de color verde. Ahora vamos a seguir con el siguiente número. Es el 5. Uy, aquí no. Este no es. Este es el número 5, que es de color verde oscuro. Ahora vamos a buscar el número 6. ¿Dónde está? Este es el número 6, que es de color rosado claro. Ahora el número que buscamos es el número 7. ¡Está aquí! El número 7 es de color rosado oscuro. Ahora el número que le sigue al 7 es el número 8. Vamos a buscar el número 8. ¡Está acá! El número 8 es de color violeta. Después del número 8 viene el número 9. El número 9 es de color celeste. ¿Cuál es el número que le sigue al 9? El número 10. El número 10 es de color azul. ¿Alguien sabe cómo se llama el número que va después del 10? ¡Es el 11! Es de color azul oscuro. ¿Cuál es el último número del cuble? El número 12. El número 12 es de color rojo. Terminamos de completar todos los números de este reloj. Ahora vamos a tratar de encontrar los anillos. ¡Ey! ¡Acá están! ¡Guau! Hay un montón de anillos sobre la mesa y parece ser que hay muchos otros que están escondidos en este plato con arena. ¡Qué divertido! Vamos a empezar con el anillo del número 1, que era de color naranja. ¿Pueden ver algún anillo naranja? Aquí veo uno. ¡Bien! El número 1 lleva solo un anillo. Así que ahora podemos pasar a buscar los anillos del número 2. ¿De qué color son los anillos del número 2? ¡Amarillos! Acá hay uno. ¡No veo ninguno más! Eso quiere decir que nos faltan anillos para completar el número 2. Vamos a pasar al número 3. El número 3 era de color verde claro. Aquí veo uno. Y aquí hay otro. Dos anillos verde claros. Ahora vamos a buscar los anillos del número 4, que es de color verde. ¿Pueden ver alguno? Aquí veo uno. Y aquí otro. Uno y dos. Ahora vamos a buscar los anillos del número 5. ¿De qué color era el número 5? Verde oscuro. Aquí hay un anillo verde oscuro. Dos anillos verde oscuro. Tres anillos verde oscuro. Uno, dos y tres anillos. Ahora vamos a buscar los del número 6, que es de color rosado claro. A ver cuántos hay. Uno, dos y tres anillos rosado claro. Uno, dos y tres. Ahora vamos a buscar los anillos del número 7, que era rosado oscuro. Por aquí hay uno, por aquí hay otro, otro más y aquí hay otro. Uno, dos, tres y cuatro anillos. Vamos a buscar los anillos del número 8, que era de color violeta. Aquí hay uno, acá hay otro, otro más y queda uno. Cuatro anillos para el número 8. Ahora vamos en busca de los anillos para el número 9, de color celeste. Uno, dos, tres, cuatro y cinco anillos celestes. Ahora vamos a buscar los anillos del número 10, que es de color azul. Aquí puedo encontrar uno, dos, tres, cuatro y cinco anillos azules. Ahora sí, vamos a juntar los anillos azul oscuro para el número 11. Acá hay dos, tres, cuatro, cinco y seis anillos azul oscuro. Eso quiere decir que hay una cantidad escondidos en la arena. Por último, vamos a juntar los anillos del número 12, que son rojos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho anillos rojos. Ahora sí, llegamos a mi parte preferida, que es la de buscar los anillos en la arena. ¿Les parece si buscamos los anillos rojos para completar el número 12? Vamos a ver cuántos encontramos. Aquí hay uno, dos, aquí hay otro, quedará alguno más. Aquí hay otro. Muy bien, vamos a completarlo. O sea que necesitamos 12 anillos. Y aquí teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y encontramos cuatro anillos en la arena. Eso quiere decir que ocho más cuatro es doce. Ahora vamos a tratar de completar el número 11. Vamos a buscar los anillos de color azul oscuro. Aquí encontré uno. Por aquí, otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y otro más. Encontramos uno, dos, tres, cuatro y cinco anillos azul oscuro. En el 11 ya teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis más cinco es once. Ahora vamos a buscar los anillos de color azul. Aquí hay uno. Por acá hay otro. Aquí veo otro. Otro más. Y otro por acá. O sea que tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco anillos color azul. En el número 10 teníamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco más cinco es diez. Ahora vamos a buscar los anillos celestes. Acá hay uno. Otro por aquí. Otro. Y otro más. Uno, dos, tres y cuatro anillos celestes. En el número 9 ya teníamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco más cuatro es nueve. Ahora vamos a buscar los anillos de color violeta para completar el número 8. Así que encontramos uno, dos, tres y cuatro anillos violetas. En el 8 teníamos uno, dos, tres y cuatro anillos. Cuatro más cuatro es ocho. Ahora vamos a buscar los anillos de color rosado oscuro para el número 7. Juntamos uno, dos y tres anillos rosado oscuro. En el número 7 teníamos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro más tres es siete. Ahora vamos a buscar los anillos del número 6. Que son rosado claro. Encontramos uno, dos y tres anillos rosado claro. Y aquí en el número 6 ya teníamos tres anillos. Tres más tres es seis. Ahora vamos a buscar los anillos verde oscuro para el número 5. Genial. Encontramos dos anillos para el número 5. En el número 5 ya teníamos tres anillos. Que si le sumamos dos nos da cinco. Y ahora vamos a buscar los anillos de color verde para el número 4. Encontramos dos anillos verdes. Que si se los sumamos a los dos que ya había nos da cuatro. Genial. Ahora vamos por los anillos de color verde claro para el número 3. Encontramos uno solo que sumado a los dos que ya tenía el 3 nos da tres. Vamos a buscar los anillos para el número 2 de color amarillo. El número 2 ya tenía un anillo. Y encontramos solo uno que completan el 2. Genial, terminamos. Gracias por acompañarme a contar y aprender los números del reloj. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Si les gustó el video no se olviden de darle me gusta. Nos vemos en el próximo. ¡Chau!